de regreso a clases de manera presencial que donde sí se ha confirmado que será esto ya y en abril la primera etapa pues será en Campeche. El maestro Alfonso Cepeda es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y toma la comunicación esta mañana y yo le agradezco su tiempo. Secretario, muy buenos días. Buenos días, Tania, ¿Cómo está usted? Al contrario, muy bien, muy bien, maestro, pues preguntarle cuál es la la postura del CENTE en torno pues a esta estrategia, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo el lunes, que pues se va a plantear una estrategia, ahí va a estar por supuesto la CEP, va a estar la Federación, la Secretaría de Salud para pues definir un regreso a clases de manera presencial. ¿Cuál es la postura del CENTE, secretario? Pues nosotros esperamos las conclusiones que haya en la reunión del día de mañana de la Secretaría de Educación, como ya dijo usted, con el Comité de Salud y con las demás autoridades que están involucradas en el tema, pero obviamente desde el mes de septiembre del año pasado, ratificado luego en en diciembre, con el señor presidente, con el anterior secretario de educación, tomamos el acuerdo de que regresaríamos a clases presenciales cuando estuviera el semáforo en verde en los estados, y también que los maestros, las maestras, estuvieran vacunados. Esas son las dos condiciones que que acordamos. En este momento, en Campeche, están prácticamente vacunados todos los compañeros, y esperamos que al regreso de de Semana Santa, estén ya también las condiciones de los planteles adecuadas para poder hacer un regreso a clases presencial, que tendrá que ser gradual. Nosotros no creemos que pueda hacerse de manera masiva o en las condiciones en que estábamos antes de la pandemia, porque indiscutiblemente que que el el shock socioemocional de los alumnos y de los propios maestros tendrá sus repercusiones en la convivencia y sobre todo tenemos que cuidar que obviamente los niños y los padres de familia no estarán vacunados y que se deben tomar todas las medidas de sanitización, las que se han establecido desde el filtro al salir de casa, luego el filtro al ingresar al plantel, el filtro al ingresar al aula, y que haya disponible gel antibacterial, antivirus, si lo puedo decir, permanentemente. Y nosotros estamos en la mejor disposición, hablábamos con la señora secretaria de educación ante ayer sobre el tema, y sí veíamos que lo más adecuado es lo que están haciendo la mayoría de los países en el mundo, un regreso gradual, un regreso que que permita ir acercando a los estudiantes, a las alumnas y alumnos que que ya no tuvieron contacto con con los maestros que se que se alejaron, por decir desertaron, entonces buscarlos, tenerlos en primera línea a ellos, el el día lunes, luego el día martes otro grupo, en grupos de diez, para evitar lo más posible algún tipo de contagio, el martes otro grupo, el miércoles otro grupo, jueves, y el viernes recibir a los más adelantados, a quienes han estado, sí, al tanto de de las tareas, de de los trabajos que les han encargado sus maestros, para no detener el proceso enseñanza-aprendizaje. Forma escalonada, maestro, entonces. Así es. ¿No? Ahora, exactamente. Quiero preguntarle sobre, ¿habrá que capacitar a los maestros, a los docentes, y también se va a requerir presupuesto para todos estos estos escuelas? Porque, si bien es cierto, ahora son las clases en línea, bueno, regresar también requiere de todo un acondicionamiento, y los propios maestros tendrán que estar capacitados también en ese sentido. Sí, el propio sindicato tiene programas de de capacitación profesional, y en este momento estamos trabajando con especialistas en el área socioemocional, para que también el regreso sea terzo por parte de las maestras y maestros. El problema ha sido en todo este tiempo, que los maestros no tienen horario, que han formado grupos, por ejemplo, de ocho a diez, de otro de diez a doce, de doce a dos, la comida, y luego seguirle por la tarde, porque en los hogares mexicanos, pues obviamente no hay donde existe, no hay la posibilidad de que se conecten todos los niños al mismo tiempo, si hay dos o tres estudiantes por por familia, pues es muy complicado, que los se puedan conectar al mismo tiempo impensable, los los dos o tres, entonces tiene que formar grupos de esa forma el el maestro, y la verdad que que sí ha sido un un tiempo muy difícil, un desgaste muy fuerte, el maestro ha estado trabajando de tiempo completo, no tiene horario para poder estar en comunicación con sus estudiantes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.